Hoy es un día de mucha alegría, no solamente para el gobierno de la provincia, porque cada cinta que abrimos, cada obra que inauguramos, tiene que ver con puertas que se van abriendo en cada comunidad de nuestra provincia. Pero también es una alegría para los pueblos y ciudades de aquí, del Departamento de las Colonias, que también van a tener materializado en un espacio, un espacio que tiene que ver con la ampliación de derechos, políticas concretas para trabajar y erradicar las violencias por motivos de género. Ustedes saben que en el 2015 llegó el 3 de junio un movimiento social, político, que se llamó Ni Una Menos, y que no solamente convocó a las organizaciones de mujeres, sino que nos convocó como sociedad en general a poder visibilizar las violencias que las mujeres y las disidencias atravesamos a lo largo de la historia de nuestro país y en el mundo. Y ese Paren de Matarnos tenía un reclamo específico que tenía que ver con también que esas violencias no lleguen a la violencia más extrema como son los femicidios. Y estos hechos suceden no en las ciudades grandes o en sociedades enormes, suceden en todos los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Desde un pueblo pequeño, una ciudad grande. Y allí, como dice nuestro gobernador, es donde tenemos que dotar de institucionalidad y también de obra y de transformación para los santafesinos y santafesinas. Este proyecto de puntos violetas forma parte de una política federal, como decía Carlos recién, que el gobierno de la provincia lleva a cabo, como es el plan Incluir. Cuando llegamos al gobierno había un plan que era solamente para tres municipios de la provincia y el gobernador decidió que ese plan tenía que llegar a los 365. Ese fue el plan Incluir, es el plan Incluir. Y tiene que ver con obras y acciones que transformen la vida de la gente. Desde un cordón cuneta, una cloaca, desde la señalética de una ciudad, de un pueblo, o también de grandes obras o de caños, como dice el gobernador Omar Perotti, que pasan por debajo de la tierra y que no se ven, pero que transforman la vida de la gente. Bueno, también los puntos violetas son una obra y una acción que transforman a sociedades más igualitarias. Ese marco del plan Incluir es que hicimos y proyectamos estos 40 puntos violetas. Y también tiene una relación muy fuerte que es trabajar desde los territorios, desde ustedes, desde cada pueblo y ciudad, desde San Jerónimo, San Carlos, y las otras ciudades y pueblos que estén aquí alrededor, que comparten también historia, familias, amistades, idiosincrasia. Y eso es lo que queremos los santafesinos y santafesinas, construir desde abajo para arriba. Construir los territorios y que ustedes sean quienes generen también acciones que tengan que ver con transformar sus comunidades. Y allí el Estado acompañando a través de las obras. Como decía el Intendente, estamos hoy inaugurando este espacio que también va a tener aquí dentro, donde los y las invito a quedarse, espacios interactivos y juegos, para que podamos preguntarnos y repreguntarnos un montón de prácticas cotidianas que tenemos para poder trabajar en esas prácticas cotidianas. Y por último decirles que el compromiso para erradicar las violencias de género, para buscar sociedades más igualitarias, para que las nuevas generaciones que vengan no se encuentren con barreras y no se encuentren con desigualdades o brechas de desigualdad, tenemos que trabajar en conjunto, la sociedad, el Estado y la comunidad. Y es donde van a encontrar el compromiso siempre del Gobierno de la provincia, aquí también de un Intendente, de un Gobierno Municipal, de los concejales y concejalas. Es trabajar en conjunto para poder tener sociedades más igualitarias, que no es únicamente para las mujeres y las disidencias, es también para la sociedad, para los varones, para los santafesinos y santafesinas. Donde podamos romper mandatos, podamos romper estereotipos, podamos romper mandatos culturales que muchas personas han angustiado y han generado desigualdad y violencia. Y eso lo vamos a hacer trabajando en conjunto. Así que, bueno, que sea una alegría, que sea un disfrute también este Punto Violeta, bienvenido a este Punto Violeta a San Jerónimo Norte de la Microrregión y que, bueno, que sea un muy buen día para todos y todas. Muchas gracias. Gracias.